¡Entra! Después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías. Es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará con su gran poder a ayudarnos y defendernos. Anuncia un Mesías o un Salvador de la familia de David, portavoz de paz y de justicia, cuyo oficio es encender en la tierra el amor hacia Dios. Fue un genio religioso que ejerció enorme influencia en la verdadera religión y cuyos escritos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que a Isaías lo hizo martirizar el impío rey Manasés. ¡Gracias!